¡Vamos contigo! ¡Oh! ¡No puedo llorarme! ¡No me he hecho ni triste! ¡Viene la fe a llorarme! ¡Siempre te apuntó mi re! ¡Mi amor es mi cañillo de la vida! ¡No me he hecho creer! 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 ¡Ahh! ¡Te amo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero que todos apoyen al cacique de la bachada en octubre Que estén en llenar espadas a romper como es A celebrar